El carnaval de Campo de Criptana para este 2018 ya tiene imagen. Hace unos días el jurado fallaba el XXII concurso de carteles para publicitar esta celebración en el municipio y elegía entre los trabajos presentados la obra del criptanense Javier Pintor Lucas como ganadora de esta edición. Una obra que escapa a lo convencional y donde se intuye la silueta de Don Quijote a través de los elementos más característicos de este personaje entremezclados con pinceladas carnavalescas sobre todo influenciadas por el colorido. El ganador percibirá un premio de 250 euros que será entregado durante el acto de presentación de los montajes de las peñas el próximo 9 de febrero en la carpa municipal. A su vez todos aquellos que lo deseen podrán visitar la exposición con las obras presentadas a la edición de este año que se encuentra ubicada en el vestíbulo de la Casa de Cultura hasta el próximo 14 de febrero. Relacionado también con el carnaval les recordamos que mañana finaliza el plazo de presentación de trabajos al tercer concurso de fotografía de carnaval impulsado por la Asociación Cultural Los Bartoleros. Tiene abiertas dos categorías la senior para concursantes a partir de 18 años y la junior para concursantes hasta los 17 años incluidos. Las obras deberán ser de 25 por 30 centímetros y se admite cualquier técnica en formato libre las cuales se englobarán dentro de la temática carnaval en todo su contexto. Se presentarán mediante dispositivo informático en Artes Gráficas de Acellín para ser imprimidas al precio de un euro cada foto. Tienen hasta mañana a las 2 del mediodía y para consultar más bases pueden verlas en la publicación del colectivo en Facebook.